Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de Counter Strike 2 Y hoy chicos y chicas os traigo la última apertura de cajas del año Más de 700 euros me he gastado para ver si nos toca algo Además las dos cajas son increíbles, tienen más de 10 años De hecho la Weapon Case 2 salió, si no me equivoco, en noviembre de 2013 Y la Weapon Case 1 antes, por lo tanto son cajas antiquísimas De hecho la Weapon Case 1 es la más antigua de todo el juego Vale más de 70 euros, luego os explicaré por qué Pero si os parece bien, vamos a darle caña a la Weapon Case 2 Os tengo que explicar por qué vale cada caja más de 13 euros Lo cual es una absoluta barbaridad Primero, como veis chicos y chicas hay poquitas skins Entre ellas hay una muy interesante que es esta 5-7 Case Hardened Depende del pattern, puede ser un arma que valga 100 euros E incluso miles, vale, tampoco se va mucho, mil, dos mil Depende si te toca estar esta factory new Depende del estado, depende del pattern Pero como digo, esta arma es muy cotizada Luego están estas dos skins La P90 y la USP que se utilizan mucho en contratos de grandes cantidades de dinero Como el Laue Pedrago Lore, el Acarabesco Dorado Ya que como veis solo hay un arma de categoría roja Por lo tanto estas skins son muy codiciadas Y por último los cuchillos que hay en esta caja Hay 65 cuchillos en total 5 con sus respectivas skins Está los Karambits, Bayonetas, M9 Y además tienen skins muy locas Como por ejemplo Fade, Crimson Web Que como sabéis es muy caro Y Case Hardened chicos y chicas Aquí te pueden tocar el cuchillo De los 2 millones de euros Lo cual sería una absoluta barbaridad Es de 4 millones de euros Hei, no Hei, no Hei, no Heui.... Hei, no Ui Vá Ocommerce Por lo tanto, vamos a darle caña, vamos a ver lo que nos toca Y espero de corazón que sea un vídeo que os agrade Esta es la nueva era de los Opens en este canal Vamos a hacer locuras mucho más grandes que antes Así que reventad el vídeo a like Y luego tenéis la caja de los 77 euros Que os explicaré detalladamente por qué vale tantísimo dinero Así que nada, vamos al lío, vamos a ver si Oye, de repente Valve nos regala algo Creo que me he equivocado de caja ¡Me he equivocado de caja! ¡Vale! He abierto sin querer la de 77 euros Soy retrasado, pero esto vale bastante No voy a ver el precio Esto vale 72 La madre que me parió Bueno, os voy a explicar ya esta caja Porque he visto, lo he visto No tengo muchas luces Esta, chicos y chicas, es la primera caja que salió en la historia de Counter Strike Se llama Weapon Case 1 Y es una caja que contiene skins muy tochas Primero, estas tres, ¿vale? Son skins que se buscan mucho De hecho, son de categoría morada Porque, gracias a ella, puedes conseguir esta caja que es Gardening Black ¿Qué curiosidad tiene este AK? Al igual que la 5-7, depende del pattern Si te toca el mejor estado con el mejor pattern Puede ser un arma que, atención, está así Llega a valer más de un millón de euros Nunca ha salido un AK, si no me equivoco Con el mejor pattern está Track Factory New Es un arma que se busca muchísimo Y solo se puede conseguir de dos maneras O abriendo esta caja que vale 77 euros O haciendo contratos Y como veis, chicos y chicas El contrato más barato Al 50% Serían más de 700 euros O sea, es una absoluta barbaridad Luego está la WP Relámpago Que es un arma que vale 100 euros Están, yo creo que 500-600 euros Y por último, los cuchillos Que son exactamente igual que la anterior caja Los estaré viendo de nuevo Te puede tocar M9 Te puede tocar Karambit Te puede tocar Bajolentas Que está muy guay Y lo he dicho Las skins que contiene esta caja Son muy, muy tochas Vale Bueno, pues hemos abierto una equivocada Al menos ya sabéis el motivo De por qué vale tanto dinero Ha sido la primera caja De toda la historia de Counter Strike Que eso se dice muy, muy, muy rápido Oye, para que veáis más o menos Cuánto vale una morada De la Weapon Case 2 A comparación de la otra De esta vale, chicos y chicas 10 euros Por lo tanto, hay más de 60 euros De diferencia Creo recordar Que lo he visto antes En la Weapon Case 1 La caja de 80 euros Lo más barato que te puede tocar Es un arma de 18 euros O sea, es el azul con el peor estado Son 18 euros de valor Así que os hacéis una idea De por qué vale tanto Ah, y también otra cosa Que no he dicho Evidentemente al haber salido Hace tantísimo tiempo Hay muy, muy pocas cajas En existencia Y la pregunta del millón Pero Black Esta caja se sigue dropeando, ¿no? Sí Pero a cantidades Muy, muy, muy reducidas Es la caja menos dropeada Te puede llegar a tocar De hecho, si te toca Te invito, por favor A que la guardes Porque a medida que avance el tiempo Habrá menos Y su valor subirá Así que Espero que tengáis La mayor de las suertes Y que os toca, chicos A mí de momento Solo me tocan Cajas Fracture No me toca mucho más ¿Vale? Eh, interesante, chicos Buscar Que nos toque aquí La 5-7 Case Harden Nos está tocando La nova Grafito Que está guay Pero nosotros queremos Lo dicho El previo gordo Una 5-7 Blue Gem Sería una absoluta barbaridad De hecho, Stax Creo que esta caja La abrió hace no mucho Pues quedamos al lado De la morada, tío La abrió hace no mucho Y le salió Una puta Blue Gem O sea, lo de ese pibe Ha conseguido Ruiz Ha conseguido Zafiros Ha conseguido absolutamente Todo Y nosotros Me gustaría hacer magia La verdad Pero la probabilidad Es que te toque Guau Me acuerdo que lo vi Eran Eran ridículas Ciento de miles De que te toque El AK En el mejor estado Porque es que Te tiene que tocar el AK Te tiene que tocar El pattern mejor Que ya es Súper improbable Y luego le tienes que sumar Oye, una peroneta Bien Ay, el estado Ay, el estado Guau Minimalware, tío Vamos a ver Cuanto vale Esto sin lugar a dudas Nos ha salvado bastante El opening Ya que son 65 euros A ver Cuanto me he gastado Me he gastado 13 Y he comprado 20 Pues unos 300 euros A las llaves Y hemos rescatado A lo mejor Ya llevaremos 100 O sea, no está siendo El mega opening Pero tampoco está siendo La mega estampada Tenemos nuestra primera rosa Chicos y chicas Y luego nos vamos a meter caña A la importante Tío, que me quedan 4 Por cierto, he traído menos cajas Pero de mayor valor ¿Preferís este tipo de openings O preferís abrir 200 cajas De una que no sea de tanto valor Pero que contenga buenos cuchillos? Hacedmelo saber Y la primera apertura del año Será de esa manera O por el contrario De cajas tochas ¿Vale? Depende de vosotros Ok, nos quedan 4 cajas No, nos quedan Ah, claro He gastado una llave antes Vale, nos quedan 4 cajas Estoy cagado, chicos Es que 77 euros La puta caja de mierda, eh Es que es una barbaridad Y es una caja Que llegó a valer más dinero Cuando hubo esa burbuja Cuando salga la operación Cuando más gente Ojito Una USP Serum Eh, vamos a ver el estado Doble 08 Hostias Esto no es broma, eh Esto se tiene que vender A más del precio de mercado Por el doble 0 Son 60 euros Pero me atrevería a decir Que pueden alcanzar Pues voy a hacer entre 60 y 100 euros Yo creo que 100 euros Se podría vender perfectamente ¿Qué cojones? Muy bien Muy bien Oye Estoy contento con esa apertura Nos ha tocado dos rosas Guay De puta madre, tío Vale Fucking go Muy buen estado, tío Que nos ha tocado En esa USP Vale Nos quedan cinco cajas Os recuerdo Una es De La Weapon Christos Que es la que vamos a abrir Inmediatamente Y esto Hará que ya Hayamos abierto Las 20 cajas Por lo tanto Chicos y chicas Dos rosas de 20 O sea No me quejo En absoluto De hecho Creo que las rosas Valen más que el scout, eh Vale Aquí De nuevo ¿Qué nos interesa? Moradas Nos hará Más o menos Recuperar el valor de inversión Esto de aquí Lo que os he dicho En el primer de los estados 18 A lo mejor un poquito más Pero nosotros buscamos Moradas La hidro Esta no la quiero ni en pintura O sea No vale una mierda En comparación a la acá El agua de relámpago Y por qué no soñar con el dorado Que solo nos ha brindado dos Chicos y chicas 77 euros Abriéndose ahora mismo Por favor Al menos A Factory New Vamos a ver su precio Para que veáis que La peor azul En el mejor estado Son 20 euros He perdido 57 Cosa que no me hace ni puta gracia Tercera caja Weapon Case 1 Estoy cagado, eh Me vale Aquí Esto va a ser que Fiel Tested Nah, Fiel Tested, tío Aquí esto nos va a hacer Perder un poquito Pero no se nos va a ir demasiado Son Entre La última venta 60 Hay ventas a 70 60-70 euros Eso recupera más o menos El valor de la caja Así que guay Cuarta caja Por favor Por favor Esto está bastante Ah, casi minimal wear Chicos Esto va a ser lo que os he dicho 16-18 euros Ahí lo tenemos 18 euros Y Última caja Darme toda la suerte Del mundo Porque esto es una barbaridad Y Con esto Acabamos La última apertura Acaba de pasar El AK Me cago en mi punta No, 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 no Esto define muy bien Cómo ha sido el puto 2023 En Apertura de cajas Tío Voy a hacer contrato Ahora que lo pienso Voy a intentar hacer un contrato Claro Pero es que El problema de este contrato Es Que estoy poniendo Tres armas De 18 pavos Pero me la pela Con esto Acabamos Chicos y chicas No sé ni lo que me ha tocado Qué cojones Está pasando hoy Oh Factory Factory Este es la Weapon Case 1 Esto, eh Hostia Puta Aquí hemos ganado Hemos ganado dinero 80 pavos Pues de puta madre Chicos Pues hemos sacado Tres moradas De la Weapon Case 1 Hemos sacado No, hemos sacado Sí, tres moradas De la Weapon Case 1 La M4 La USP Y la Glock O sea, todas Hemos sacado las dos rosas A ver De lo que podría haber sido Yo creo que son 8 16 24 Tres De los 700 Y algo Yo creo que hemos recuperado 400 Así que he perdido 300 Que es una locura Pero no ha sido el mayor De los dramas Lo hemos intentado Chicos y chicas El año que viene Más y mejor De corazón Si os ha gustado Este contenido Que ha sido caro De cojones Reventad el botón De like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana En el próximo vídeo Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao Chau 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 Chau